¡Hola! ¿Qué onda a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Bienvenidos a la nueva cocina. Como pueden ver, estoy en un lugar diferente. Ya no estoy en la cocina que ustedes anteriormente habían visto en mis vlogs. Ya no puedo respirar igual. Estoy muy emocionada. Estoy en un lugar diferente. Estamos en nuestro nuevo apartamento. Ya hemos estado aquí por una semana y media o dos. Sí me gustaría compartirles mi espacio. Espero que no se escuche mucho eco ahorita. Me gustaría compartirles, pero la verdad que todavía no está todo así como me gustaría. Todavía hay cosas que tengo que acomodar. Poco a poquito ya estoy limpiando las cajas porque como ustedes ya saben, pues estoy embarazada. Entonces ahorita no puedo estar como moviéndome tanto y así. De hecho, creo que la movida sí me lastimó un poquito mi pie porque vivía en el segundo piso. Entonces como estar bajando así cajas y todo eso, pues sí se me complicó un poco. Y después de una semana ya no pagamos las consecuencias y anda doliendo la pierna y así. Pero nada, me he estado estirando y he estado tratando de tomar más agua y todo. Y estoy tratando de salir a caminar y hacer lo que se pueda. Hoy de hecho tengo mi cita en el october y me van a hacer el test de glucosa. Creo que eso van a ser porque la verdad yo les llamé y ni siquiera me pudieron decir por teléfono qué es lo que iban a hacer. Yo sé que no es un sonograma para ver a la bebé porque eso lo hice hace dos semanas. Sí fui a verla al hospital Parkland. Y ahora voy a ir a la clínica y tal vez me van a sacar sangre y me van a hacer ahí unos test, no sé. Ya tengo 24 semanas. 24 semanas, me acuerdo cuando me emocionaba porque iban a ser 12 semanas porque ustedes saben que es cuando el feto se empieza a ver como un bebé. Y en todas esas aplicaciones que hay para el teléfono, las de embarazo y todo eso, se puede ver ahí la fotito. Entonces pues 4, 8 semanas es como una cosita así rara. Y ya después de 12 semanas pues se empieza a hacer así como un bebé y se empieza a formar que sus ojos, que su nariz, que sus orejitas y todas esas cosas bonitas. Ahorita mi bebé está de tamaño melón. Es una meloncita, le dice su abuelita, mamá de Jessy. Y de hecho pues me voy a tener que cambiar de locación porque ahorita ya esa me queda muy lejos como nos movimos. Está por aquí otra más cerca. Y no es que sea que la gran diferencia, pero pues la verdad sí me gustaría intentar otra clínica. Simplemente porque siento como que aquí, siento como que el servicio no es de mi preferencia. Este, he ido a otros lugares que no necesariamente porque sean de Parkland o así. Sí me han tratado bien, me han como informado más, son más amables y así. Y ahorita donde estoy yendo, o sea, solamente hacen lo que tienen que hacer y ya. No cruzan ni una palabra, no, nada. Y pues uno, no sé, del primerista no más, me siento nerviosa y todo. Y cositas así que te hagan sentir especial o entendida o te digan tienes alguna pregunta o unos tips, lo que sea. Pues la verdad que sí ayuda bastante. Así que voy a ver la posibilidad de moverme de clínicas. Quien sabe si en la siguiente clínica las cosas cambian y así. Y ya después de que hablé tantos minutos, vaya, me estoy muriendo de hambre. Este es algo que venía aquí a la cocina, por eso empecé a grabar aquí. Este, me voy a hacer algo de desayunar. Últimamente he estado súper, súper obsesionada con los sándwiches y ahora ya estoy cocinando el jamón cuando hago mis lunches y le he puesto así bastante verdura. A esta bebé le gusta mucho, mucho la verdura. El aguacate, el tomate, este, me gustan mucho las zanahorias. Todo así que se vea bien verde, lechuga, espinaca, me encanta. Entonces, este, sí, he estado haciendo mis sándwiches, he estado obsesionada. Y ahorita creo que tengo un último aguacate. A mí los aguacates siempre se me hacen malos. O sea, los dejo demasiado tiempo, no los utilizo. Y ya después, pues, se me hacen así feos. Pero esta vez, pues, compré una bolsita y traía cuatro y he estado comiendo todos los días. Y solamente así los he sacado adelante. O tal vez como un poquito y me agarro un snack on my way there. No sé. Ahorita vamos a ver qué peces. Este es el nuevo refrigerador con el que me tengo que pelear porque cierra bien machi. También estoy muy contenta porque ya tengo una dishwasher aquí. Y la de mi apartamento pasado no funcionaba. Este, no me acuerdo si ahí pusimos la recuesta para que la arreglaran. Pero el caso fue que, pues, nunca sirvió, ¿verdad? En el año que estuvimos aquí. Y, pues, está bien, yo no, porque yo soy mexicana y yo lavo los trastes a mano y todo. Pero, la pancita. Este, pero ahora que estoy embarazada, sí, se me hace como, pues, un poquito difícil. Y a mantener la casa limpia. Jesús me ayuda mucho en eso. Como lavar los trastes, sí, es un poco pesado. Pues, todavía no tengo dónde poner aquí los platos que voy lavando. Entonces, pues, me tengo que estar agachando a meterlos aquí. Y, sí, me canso. En estos dos días, solamente he estado poniendo todos los platos ahí en la dishwasher. Y, sí, claro, daba bien perrones y al siguiente día está todo limpio. Y ya nomás me encargo de barrer y limpiar aquí. Estoy tratando de mantener limpio. Sí, pues, les voy a cocinar y ahorita les enseño qué estoy comiendo, ¿ok? Yo voy dando la disco. Sí me faltó como que los tomatitos ahí arriba, pero ayer se me acabaron. Entonces, pues, así voy a comer. Y aprovecho a todos los que estén comiendo. Ya le di una mordida, está picocito, pero... Como les estaba diciendo que estaba obsesionada con la... Bueno, que estoy obsesionada con los sándwiches. Hasta hice un ticto. Se los voy a poner aquí para que vean cómo las tocaron. Voy a empezar con un primer. Ya, este, me había lavado mi cara y me había puesto crema y todo. Y me voy a poner primer. Es que me canté, me sentí agregando. Ahora, estoy pensando si me quiero hacer el cabello así como medio ondulado. Si lo voy a dejar lacio, si me lo voy a agarrar. Este, ahorita estoy usando este dry shampoo de Fructis. ¿Fructis? ¿Así se dice? No sé. Pero tenía otro, el que compré desde afuera, que ya no sé ni dónde quedó. Creo que lo tiré. Pero no me gustó. Y hasta ahorita, pues, este sí me gusta. Tiene un olor rico, fresco, nada así, muy sweet. Tienen otros olores, aromas que sí están más ricos. Pero yo quería algo así como limpio, que huela así fresco. No necesariamente como bien dulce. Había uno de sandía que sí, olía muy rico. Pero como que ya este olor de sandía en el pelo y luego todavía perfumes y cremas. Y como que se me hizo mucho. Entonces, me gustó este olor. Y dice que es el shampoo invisible. No se ve así tanto blanco en el cabello cuando te lo pones. Entonces, sí como que da volumen. Eso me gusta mucho. Estoy tratando de cuidar mi cabello. Pues, de no resecarlo demasiado. Porque, como ustedes saben, yo era rubia. Y ahora, este, traigo el color un poquito café. Se me... Estaba más oscuro, pero ya con las lavadas se fue haciendo así más clarito. Y la verdad, no me molesta. Me gusta. De principio sí quería volver, boom, oscuro. Pero siento que es un cambio muy brusco. Porque a veces sí extraño todavía el rubio y así. Pero es que he extrañado a ver mi cabello saludable. Ya me está creciendo. Ya ven que dicen que después del parto, pues, se te cae el cabello y cosas así. Entonces, dije, no hombre. Si lo traigo güero, maltratado y se me cae más el cabello. ¿Me va a quedar pelón o qué pedón? Pues, no me quería arriesgar. Wow, la verdad que sí me gusta, eh. Se ve muy bien. Se quita toda la grasita. No queda pesado la textura. Bueno, estoy checando para tener todas las áreas bien. Porque como todavía no sé cómo va a penar, pues, voy a tener todas las áreas bien. Ahora las puntas sí me pongo una seda. Porque está todavía un poquito maltratada. Sí seca. Aquí abajo un poquito de mi vida. Creo que sí me voy a hacer así como unas ondas. Bueno, dependiendo de qué me ponga, ¿verdad? Porque todavía no estoy muy segura. Yo siempre ando en leggings o en ropa de mi novio o así. Porque, pues, ya casi nada me queda. Y, pues, como ya les había comentado, tengo 24 semanas. Y no me falta mucho. Me faltan como tres meses y medio, cuatro. Pues, no siento como que quiera comprar más ropa de maternidad. Pero para ahora sí voy a sacar mi pinza. Ya me hace falta también un corte. Cuando mi mamá me corta el cabello me queda súper, súper bonito. Como me hace muchas capas y se me vea así una melena. Y sin peinarme se me vea bien bonito. Pero sí, él se va bastante de lo largo. Y ahorita lo quiero tener largo. Me siento más yo. Y la verdad que en este embarazo, pues, sí, he sentido muchos cambios. A veces no me siento yo misma. Pues, yo sé que son todas las hormonas. Y, pues, sabiendo que es niña, ¿verdad? Pues, obviamente, no sé. Me siento muy, muy hormonal, muy sentimental. Y tenía ganas de sentirme yo. Ya con el caballo café me sentí. Como que estaba en una crisis de identificación, no sé. Pero ya me siento mejor. Entonces voy a escoger qué ponerme. Ahorita voy. Y les voy a enseñar cómo me hago estas ondas. Así que rapidito. Qué gran, chicos. Que aquí, entre tanta platicadera y tanta concierto y todo ese pedo, ya se me está haciendo un poquito tarde. Ya son las 12. 12.9. Eso me voy a tener que estar ya yendo rápidamente. Pero mi cabello no tomó tiempo. Solamente lo dividí en tres partes. Ya es la última parte. Para la del último, sí me voy un poquito más arriba. Empiezo de aquí. Voy bajando poco a poco. Para que se vea un poquito más rizado. Y ahorita que me estaba viendo el cabello así, no inventen. Ustedes pueden creer que voy a ser mamá. O sea, en tres meses y medio, Narda Ann va a ser mamá. El otro día estaba viendo un TikTok a una muchacha diciendo que tú te haces una madre, te conviertes de mamá en el momento que tu hijo nace. Entonces, pues, que no te sientas mal y hay cosas que no sabes cómo hacer o piensas que no estás haciendo ni un buen trabajo. Que tú también, igual como tu bebé es nuevo en el mundo, tú eres una nueva mamá en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que me voy a terminar llevando. Esta chamarra la tenía en unas cajas, entonces está un poquito arrugada. No sé si me va a quedar este. O un suéter negro. Mis tenis para andar cómoda. Ahora sí traigo mis pantalones de maternidad. Creo que ya me queda mejor. Ahí está la bebé. Súper grande. Súper, súper grande. Aquí está mi bebé. Voy a llevar un aula y unos snacks. Y nos vamos. Ya voy aquí en camino a mi cita. No pude encontrar al board y no sé dónde se metió. Pues se va a tener que esperar afuera hasta que llegue. Como quiera, siempre se va a una o dos horas. No sé si me tarde más, pero ojalá que cuando llegue yo llegue. Y si no, pues me va a tocar buscarlo. No sé si se mete. Se me está antojando un smoothie, así como algo de fresa. Se me antoja mucho el de McDonald's, mango y piña. Entonces, este, se me hace que ahorita voy a pasar, pero no. Si me da tiempo. Bien, bien, bien. Bruta, ¿qué va a hacer? Y si se le antoja a mi bebé, pues, ¿qué consentirla? Y yo sé que se le antoja a ella porque a mí, pues, esto nunca me gustaba antes. Sí los había probado, pero nada, así como que a cada rato ni nada de esas cosas. Algo que sí estoy ansiosa por saber es cuánto he subido de peso. Porque, pues, como pueden ver, mi pancita está grande. No estoy muy preocupada. Así que digas con el peso que suba mucho o nada. Siempre y cuando esté, pues, saludable. Si me dicen, pues, que tengo que hacer algo mejor, pues, lo voy a hacer, claro, por mi bebé. Pero, a ver, un segundito. Sí, como les estaba diciendo, pues, no estoy muy así preocupada por el peso. Siempre y cuando sea un peso saludable. Y, pues, así de subir. No estoy preocupada porque yo sé que con ejercicio, esfuerzo y dedicación todo se puede. Y para mí es como un nuevo proyecto, como un nuevo reto. Entonces, eso también me emociona. Y, por lo pronto, estoy disfrutando. No siento que me he estado pasando así de lanza porque tenía demasiadas cosas y así. Pero sí me he estado consintiendo y todo. De vez en cuando. Es mi primera bebida. Vale. ¿Qué? Que le di la primera probadita a mi smoothie. Sentí que se movió la bebé. No sé si por lo frío o por el sabor, pero siento que le encantó, como que se despertó. Normalmente la siento que se mueve mucho a las mañanas. Como eso de las 9, 10 cuando estoy en el trabajo. Y se mueve durante el día, pero pocas veces. La noche es muy, muy raro. Por eso se me hacía raro ahorita que no me hubiera activa. Si es temprano. Pero ya, ya la sentí. Apenas vengo llegando aquí a la clínica. Poné mi mascarilla y ya, nos vemos allá adentro. ¡Much vemos! Esta es la clínica, la que estaba veniendo. Aquí ya vamos entrando a ver qué me dicen. Esta es la del cuarto pico, creo. Ya he venido nomás aquí. Dos veces. Y aquí entrando, no hay nada. A ver qué tal me va. Capaz si me dicen que no tenía que comer nada. Y mucho menos azúcar antes de la cita. Pero pues es la hora de la tarde, no creo. Imagínate. Ojalá que no le hayan despedido mucho. Creo que la última vez que estuve aquí. Estuvo bastante. Eso se sube. Ojalá que esta vez sea rápido. Ya llegué aquí a mi casa. Y me iba a ir directo al trabajo de mi novio. Pero... Dije yo. Mi gato. No sé dónde está mi gato. Recuerdan que no lo encontré antes de irme a la cita, ¿verdad? Y pues ya. Me vine aquí a la casa. Porque dije, lo voy a buscar. Si no su papá me va a poner en friega. Este... Yo sé que... Para que no se enoje. Y... ¿Quién llegó? ¿Y directamente a dónde llegas, Morty? Directito a la cama. O sea, comiste tres croquetas. Y te viniste aquí a echar. Mira. Cuando llegué aquí a mi apartamento y me estaba estacionando, oí ahí un... Un miau. Y luego de repente salió este debajo de las escaleras corriendo. Ay, quédate. A gusto. No vas por eso a regresar. ¿Y si no? Me va como en feria. Ya terminé de ir a mi cita. Y este... Pues no pudieron arreglar eso de lo de mi Medicare. No estoy calificada para tener Medicare. Y, pues, cuando vieron que mi trabajo ofrece beneficios, decidieron, pues... O sea, no solamente esos beneficios. Me dijeron que no había caso que aplicara al CHIP. Porque si un trabajo ofrece beneficios, automáticamente ya no estás calificada. Y para el Medicare, pues, ya no calificaba. Entonces, pues, estamos usando la aseguranza de mi trabajo. La cita de hoy, pues, estuvo normal. Solamente escucharon el corazón de la bebé. Y la doctora no me dijo mucho. Yo no tenía muchas preguntas, excepto sobre el dolor que estaba sintiendo en la pierna. Pero me dijo que es totalmente normal. Y que solamente tome Tylenol. Si me duele mucho. Y que me estire. Estaba pensando en cambiarme a una oficina privada. Y aquí vamos a usar la aseguranza de mi trabajo. Pero... La estoy pensando si me muevo a otra oficina Parkland. Que está más... A otra clínica. Que está más cerca de aquí de mi casa. O si totalmente me muevo a una privada. La privada me da un poquito más de miedo. Siento que los precios van a estar más caros. Porque con mi aseguranza, pues, sí voy a tener que pagar cierta parte. Entonces... Lo único que me dieron hoy fue prenatales, vitaminas. Me dieron dos. Y, pues, la cita... La siguiente cita es cuando vamos a estar haciendo lo de... El test de azúcar y eso. En cinco semanas hasta abril ya me pusieron ahí. Pues, he subido 12 libras desde mi embarazo. Y le pregunté a la doctora si estaba bien. Me dijo que es que... Pues que no... Estaba bien, que no... Yo me estaba preguntando como si era mucho. Pero ella me dijo, you're fine. Dijo, as long as you keep eating just for one. Y... Ya le pregunté otra vez si podía hacer ejercicio. Me dijo que sí. La última vez me dijo que no. No sé por qué. Pero esta vez me dijo que sí. Entonces... La verdad ya me está dando hambre. Pero... Justificado. Porque, pues, es un poquito tarde. Voy a dejar aquí la cámara cargando. Y tal vez me voy a agarrar algo así rápido. Y algunos ingredientes que necesito para la comida que quiero hacer a la tarde. Bueno, más tarde, ¿verdad? Ya que sea cena. Y... Eso es todo lo que voy a hacer. ¡Vamos!